a delincuentes por influyentismo o por corrupción, pero luego aparecen estas contradicciones de quienes en un tiempo están a favor y ahora que estamos nosotros ya están en contra. ¿Qué no puede el presidente del PAN o el presidente del PRI? Aquí, a ver, pon la gráfica, que votaron a favor de la prisión preventiva, que no pueden ahora en un acto de honestidad, de congruencia. Él era senador y votó a favor. El senador también y votó a favor en aquel entonces, de ahora en contra. Entonces, si es un asunto que amerita un posicionamiento, desde luego son libres.